Tarea tres. Usted va a escuchar una conversación entre dos amigos, Marta y Ezequiel. Indique si los enunciados del 13 al 18 se refieren a Marta, A, Ezequiel, B o a ninguno de los dos, C. Escuchará la conversación dos veces. Ezequiel, ¿cómo te terminó de ir en la fiesta del sábado? Muy bien. Bailé toda la noche y conocí a una chica muy interesante. ¿Por qué te fuiste tan rápido? Tienes que contarme todo sobre esta chica. Yo salí rápido porque no me sentía muy bien. Creo que tomé algo y me dio un dolor de cabeza terrible. Entiendo. Probablemente debes descansar unos días. Últimamente has tenido mucho trabajo en la clínica. Sí, es verdad. El turno de la noche siempre es duro. Espero que las vacaciones me ayuden a relajarme el próximo mes. Pero cuéntame, ¿qué hace esta chica que has conocido? Es una mujer muy inteligente. Trabaja en una compañía de seguros como gerente. Suena interesante. Me alegro mucho por ti. Y cuéntame, ¿cómo va el restaurante? ¡Magnífico! Hace poco abrieron un cine muy cerca y eso ha atraído muchos clientes nuevos. Esta semana te visitaré y espero poder probar alguno de tus mejores platos. Sabes que eres bienvenida, pero debes hacerlo pronto porque en una semana saldré a vacaciones. Quiero viajar a Francia un poco. A Marsella en específico. Siempre que voy a esa ciudad encuentro algo nuevo. Es increíble. He escuchado cosas geniales sobre Marsella. Creo que debo visitarla algún día. En cambio yo espero viajar a Londres. Hace mucho no veo a mi hermana y aprovechando que tiene vacaciones en la universidad. Por supuesto. Es una gran idea. Bueno, Ezequiel. Ahora debo ir al mercado. Pero espero que esta semana nos veamos. Claro que sí. Puedes venir al restaurante cuando quieras. Además, han mejorado el parque que está al lado. Podríamos ir. Vale. Así será. Ezequiel. ¿Cómo te terminó de ir en la fiesta del sábado? Muy bien. Bailé toda la noche y conocí a una chica muy interesante. ¿Por qué te fuiste tan rápido? Tienes que contarme todo sobre esta chica. Yo salí rápido porque no me sentía muy bien. Creo que tomé algo y me dio un dolor de cabeza terrible. Entiendo. Probablemente debes descansar unos días. Últimamente has tenido mucho trabajo en la clínica. Sí, es verdad. El turno de la noche siempre es duro. Espero que las vacaciones me ayuden a relajarme el próximo mes. Pero cuéntame, ¿qué hace esta chica que has conocido? Es una mujer muy inteligente. Trabaja en una compañía de seguros como gerente. Suena interesante. Me alegro mucho por ti. Y cuéntame, ¿cómo va el restaurante? ¡Magnífico! Hace poco abrieron un cine muy cerca y eso ha atraído muchos clientes nuevos. Esta semana te visitaré y espero poder probar alguno de tus mejores platos. Sabes que eres bienvenida, pero debes hacerlo pronto porque en una semana saldré a vacaciones. Quiero viajar a Francia un poco. A Marsella en específico. Siempre que voy a esa ciudad encuentro algo nuevo. Es increíble. He escuchado cosas geniales sobre Marsella. Creo que debo visitarla algún día. En cambio yo espero viajar a Londres. Hace mucho no veo a mi hermana y aprovechando que tiene vacaciones en la universidad. Por supuesto. Es una gran idea. Bueno, Ezequiel. Ahora debo ir al mercado. Pero espero que esta semana nos veamos. Claro que sí. Puedes venir al restaurante cuando quieras. Además, han mejorado el parque que está al lado. Podríamos ir. Vale. Así será. Ahora conteste las preguntas de la 13 a la 18. Gracias por ver el video.